Ella es así, feliz de cualquier modo Pues me dice, escribe besos En su amor, en su amor secreto Ella no sabe nada Y a su marido, mejor se calla ¿Quién te escribía mi beso? ¿Quién te escribía mi beso? ¿Quién te mandaba? ¿Quién te escribía mi beso? ¿Quién te escribía mi beso? Con amor la no sirvía Como siempre cita jena Que mandaba pinjadito ¿Quién te escribía mi beso? ¡Salaida! 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 Cierra la vida, cierra la vida, cierra la vida Cierra la vida, cierra la vida Preciosas canciones se hacen los éxitos Tenemos nuestro ritmo de caballito en ebra De caballito, un, dos, tres, mar Hey Yo quiero seguir ballándolo en campanito Yo quiero subir ballándolo en campanito Yo quiero seguir bailando mi caballito Yo quiero segui bailando mi caballito Pero termine' nunca, yo quiero termine' nunca mas Pero termine' nunca mas Yo quiero seguir bailando mi caballito Yo quiero seguir bailando mi caballito ¡Hey, hey! ¡Felica Jasti! ¡Aquí! 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 ¡Aquí, ustedes! ¡Sigue, sigue! ¡Temporánea! Nosotros con la profesión de Escuela... ...en el aeropuerto del Pacífico, ...sala de ese sport... ...que va a hacer el calibre... ...y de los que juegan la gran medida. ¡Sigue tenemos un sport de primera! Y allí, en todos los estadios... ...desde Tijuana, el Mochillo... ...los Mochis, el Guasabi... Ahora voy a dar a la cara también, vamos a dar el cuñadero con ese equipo. Y ahí siempre suena este lema con mi mano. ¡Vale, va! ¡Ince! ¡Uno, dos, tres, va! ¡A ver, vela! ¡Súbe! ¡Súbe! ¡Ven, ven! ¡Ajá! ¡Ven, ven, ven! ¡E! 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 ¡A manito de atrás! ¡Júgame, quíe el rato! ¡A manito de atrás! ¡Siga la bola! ¡Va, tu, mato, mi, va! ¡Mira para todos y me manda la bola! Que se ponga para atrás, que se ponga para atrás. Que se ponga en el pez. ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Familia Luna! ¡Familia Luna! ¡Familia Luna! ¡Familia Luna! ¡Gracias! 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 ¡A la gente de la Comisión! ¡De menos a la gente de la Comisión! ¡A la gente de La Comisión! ¡A la gente de La Comisión! ¡Que siga la palabra! ¡Hu! 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 way y la bomba soy yo la bomba soy yo y yo a la bamba soy yo ¡A la campana se los movilizan! y yo a la bomba soy yo que nos sale como chicos Una canción especial para la gente de la comisión Dedicada para todos ustedes Nos dicen que va para toda la gente feliz Para todos los que son felices Con las manos arriba a los que son felices Para saber a los que son felices El saludo a todos Y a todos los que nos vemos A través de la comisión La tercera teoría de la comisión De que ustedes cantan novena Son originales de un servidor Germán López Gracias a los que nos vemos Muchas gracias Tengo muchas visitas Y millones de visitas de los que son felices Gracias a ustedes Quieren ir a los que son el servidor Gracias a los que nos vemos ¡Ahora! ¡Un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres, va! ¡Uuuh! La gente la comisión De la suya ¡Clarito! La familia ¡Amérmo! ¡Uuuh! La familia ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! La familia ¡Uuuuh! La familia ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! Me siento mi contento Me siento mi feliz Ya en fin semana Me siento no hiveri Me siento muy contento, me siento muy feliz Cada vez en la semana me pienso divertir Que viernes con Teresa, el sábado de acá Que el domingo van a estar, la que me da también Que viernes con Teresa, el sábado de acá Que el domingo van a estar, la que me da también Bailar de caballito es el ritmo más sensual Yo no bailo contigo, si hay una oportunidad Bailar de caballito es el ritmo más sensual Yo no bailo contigo, si hay una oportunidad Yo no bailo contigo, si hay una oportunidad Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Sí, Morena, Morena, Morena ¿Dónde estás, Morena? Miren, esto que les voy a decir es muy importante A todos los lugares donde vamos A mí me gusta dejarles mi sombrero ¿Quién se va a quedar con mi sombrero en esta noche? Hola, familia ¿Quién se va a quedar con mi sombrero en esta noche? Mira La pregunta es muy sencilla, muy sencilla ¿De dónde es mi banda el mexicano? ¿De dónde es mi banda el mexicano? A ver, mira Denle la pista, por favor Yo sé que van a saber con la pista Un, dos, tres, va ¿De dónde es mi banda el mexicano? ¿De dónde es mi banda el mexicano? ¿De dónde es mi banda el mexicano? ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!